Otro de los temas internacionales que está bajo el radar es el Brexit. La posibilidad de que el Reino Unido vote en favor de salir de la Unión Europea el mes próximo está impactando cada vez más a los mercados. Reunidos en Japón este fin de semana, los ministros de Finanzas y Banqueros Centrales del Grupo de los Siete están discutiendo al Brexit como uno de los mayores riesgos para la economía mundial. Para analizar este tema en mayor profundidad nos vamos hasta Londres, donde se encuentra Alex Morales, el ex corresponsal de Bloomberg en el Parlamento Británico. ¿Qué tal Alex? Pues falta poco más de un mes para el referéndum. ¿Y qué está indicando las últimas encuestas? Hola Susana, pues esta semana hemos tenido tres sondeos que han demostrado una ventaja muy amplia para el campo de los que quieren permanecer miembros de la Unión Europea. Y hasta uno de esos sondeos ha dado una ventaja de 18 puntos, que es el mayor en tres meses. Pero esos sondeos fueron todos telefónicas y hay otros sondeos vía internet que muestran una margen mucho más pequeña. Y la metodología de los dos, hay un debate muy grande sobre cuál es la mejor metodología y creo que solo vamos a saber la respuesta el día 24 de junio. ¿Cuáles son los motivos por los que el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha ganado tanta fuerza en los últimos años, Alex? Pues creo que hay dos motivos principales. El primero es la inmigración y eso es el motivo más grande que cuando vas a la calle y la gente te lo cita. Entonces, la inmigración neta en este país siempre fue por debajo de 100.000 personas por año en los años 90 y ahora ha superado los 300.000 personas por año. Cameron, el primer ministro David Cameron, vino al poder en el 2010 prometiendo rebajarlo hasta debajo de 100.000 y eso lo ha aumentado. Entonces, la gente se preocupa mucho por la inmigración y además por la presión que eso pone en los servicios como los hospitales, los colegios. Y precisamente hoy ha habido un estudio de la campaña Vote Leave, que es la principal campaña para un voto de salida, y ellos han dicho que la inmigración neta entre hoy y el 2030 será de 5 millones de personas si no salimos de la Unión Europea. Entonces, ese es el principal motivo. El segundo motivo es un sentimiento en la población de que la Unión Europea es un poco antidemocrático. La gente de la calle no suele saber cómo funciona la Unión Europea y hay un sentimiento de que se nos imponen decisiones de Bruselas, de Estrasburgo y de Luxemburgo que tienen precedencia por encima de las decisiones del Parlamento Británico. Entonces, hay un sentimiento de querer reclamar la soberanía. Finalmente, ¿qué impactos políticos pueden ocurrir en el Reino Unido si se vota a favor de la salida de la Unión Europea? Bueno, la primera cosa en destacar es que el día 23 de junio no acaba con... Si votamos salir, no vamos a salir de la Unión Europea el día siguiente. El gobierno tiene que comunicar la intención del país de salir a la Unión Europea al Consejo Europeo. Y luego hay un proceso de dos años de negociaciones durante las cuales se van a determinar la relación del Reino Unido con la Unión Europea después de la salida. Entonces, hay un plazo de dos años. Luego, políticamente, en Gran Bretaña mismo, yo creo que lo más importante de destacar es que es muy difícil que David Cameron permanezca como primer ministro porque su partido conservador está muy dividido sobre el tema. Más del 40% de sus diputados en el Parlamento quieren el Brexit, que es como se dice, un voto de salida. Y ellos querrán que uno de los suyos, tal vez el exalcalde de Londres, Boris Johnson, o el secretario de Justicia, Michael Gove, ellos querrán que uno de esos sea el líder del partido y, por lo tanto, del país. Para mandar las negociaciones de dos años que he comunicado. Entonces, esa es una consecuencia. La otra consecuencia en el país será en Escocia. Como ya saben, hubo un referéndum sobre la independencia de Escocia hace un par de años y ellos han comunicado claramente de que el Reino Unido vota salir de la Unión Europea. Ellos querrán otro referéndum porque ellos no quieren salir de la Unión Europea. Entonces, puede llegar a la disolución del país. Bien, pues muchas gracias, Alex Morales, desde el Buró de Bloomberg en Londres, hablándonos del Brexit. Más adelante nos estaremos comunicando con...